Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Kissimmee, Florida, enseñándote este móvil que está aquí. El listing dice de un dormitorio, pero yo vi dos dormitorios ahí y un baño. Tiene este pequeñito marquesinita y acá tiene otra más, la vamos a ver por dentro, pero quiero enseñártela por fuera primero. Mira todo el terreno que tienes, basado en la evidencia visual es hasta la verja. Y acá, mira chacho, mira todo el terreno que hay aquí. Aquí se puede inventar. Me gusta que tiene este arbolito, aquí mira los pajaritos, me gusta que tiene árboles de sombra. Aquí puedes ver el pozo mudo. Vamos a ver esto aquí primero antes de verlo por dentro. Y ahí es que el pozo mudo es que vaciarlo de vez en cuando. Cada par de meses. Tienes este shed que está aquí, basado en la evidencia visual. El móvil home llega hasta esa verja y llega hasta esa verja de ahí. Esto de nuevo, enseñándote para que lo veas por fuera. Ok. Aquí tienes el pipote de gas. Y ahí tienes la planta de aire acondicionado. Ok. Vamos a verlo por dentro. Estamos hoy en Kisini, Florida. Tienes este shed acá atrás. Ok. Me gusta lo de las dos marquesinitas estas. Tienes este chisme, bueno, tienes la marquesina esta y este chisme space acá, pero vamos a verlo. Tengo que tener cuidado aquí que no me escocote yo aquí. Somera. Ok. Aquí se puede, chacho, aquí se puede inventar un montón de cosas. Puedes quedarte con esto o tumbarlo, como tú quieras, porque eso es madera. Eso no es cemento y no cuesta tanto reemplazarlo. Ok. Aquí está la otra marquesinita. Ok. Puedes usarla para meter el cajo, no sé. Aquí se puede inventar. Tiene mucho tejeno. Vamos a verla por dentro. Este es el chisme space, porque el apartamento, el móvil no es de ahí para arriba. Esto es como un extra que le hicieron, que lo cerraron con ventanas de cristal. Si prendes el aire acondicionado, todo esto enfría. Acá. Tienen otro cuartito más. Yo pienso que aquí se puede hacer como que otro dormitorio aquí. Aquí tienen como una oficinita, ¿viste? Tienen lavador y secador acá. Tienen otra salida por ahí. De nuevo, tiene sus detalles. Está viejito. Vamos a ver claro. Aquí no hay lujo. Ok. Puedes subir por aquí o puedes subir por allá. Vamos a subir por allá. Ok. Para que lo veas bien. Aquí tienes tu sala oficial. Puedes usar esto de sala y esto de comedor de nuevo. Y ese aire está prendido. Tienes tu cocinita. En la cocina. ¿Qué veo? ¿Qué es esto? ¿Por qué esto hay aquí? Espérate. ¿Qué es esto? Y para que pongas cositas ahí. Ok. Eso. Me se jala ahí. Ok. Tu cocinita veo nevera, freezer, estufa, horno. No veo lavadora de platos. Los gabinetes. Ok. Vamos a decir que esta es la alacena. Clamo bendición. Clamo abundancia sobre este hogar. Que nunca falte comida en esta casita. Bueno, qué chulería. De nuevo, tiene sus detalles. Ay, yes. Esto es, you know, un handyman special. Pero, aquí tienes el baño con ducha. Ok. Y acá tienes el oficial dormitorio. Este sería el dormitorio número uno oficial. Ya tú sabes. Tienes un clóset acá. Tienes otro clóset acá. Ahí está los pernos. Esta misma prendió. Tienes tu gavetero que lo puedes sacar. Tienes su aire. Ok. Está todo apagado. Ok. Y esta luz no la pude prender. No sé qué pasó aquí. Pero tiene baño. So, de nuevo. Está buscando algo bueno, bonito y barato. Handyman special. Este mismo es. Ok. ¿Quieres ver los datos? Vamos a ver los datos. ¿Cuánto vale este móvil? Vamos a ver. Y eres dueño del terreno aquí. Vamos a ver claro. Aquí viene. Truco Tocupá. 5026 Villanova Road, Kissimmee, Florida 34746. Es del 1967. Un dormitorio. Oficialmente un dormitorio. Un baño. 892 pies cuadrados. O 83 metros cuadrados. No paga hecho, güey. Porque eres dueño del terreno. Este. Y tiene .29 acres. O .29. Casi un tercio de acres. Este listing es de Carolee Goldwyn Blackmore. Si no me equivoco. De Goldwyn Realty & Associates. ¿Se está vendiendo en cuánto? En $139,900. Sí. El móvil home se puede vivir con unos ajustitos. Esto es cash porque el banco no te lo va a financiar. Como está, no hay financiamiento. Pagan impuestos el año pasado. $1,405 de impuestos. Si tienes preguntas. Llámame. Yo, Joe Rivera. Realtor. Comproperable and International. Aquí en Orlando, Florida. Mi número, 407-300-6318. Mi correo electrónico, paraísoenorlando.yahoo.com. Bueno, ¿qué tú crees? De nuevo. Yo conozco gente que así como está, lo vivirían. Conozco gente que van a querer tumbar todo. ¿Sabes? Lo vean. Yo de nuevo, pero como está, yo pienso que con una limpiecita bien chévere, este se puede, se puede bregar con él. Lo puedes comprar para vivir. Lo puedes comprar para alquilar. Claro que sí. Yes. Así que lo puedes vivir, lo puedes alquilar. ¿Ok? Vamos a ir por aquí. Ups. Aquí enseñándole a las piernas a mi girasol. Que ella se enamora de mí. Así que no sé por qué, pero amén. Yo estoy bien contento con ella. ¿Qué tú crees? Si te gustan los videos, dale like. Compártelo. Déjame un comentario. Sí. Vamos al vecindario. Lo que no me acuerdo es... No me acuerdo si te lo dije, que andamos en el Yomovil. Vaya. Vamos al vecindario. Viste, aquí tienes sombrita que puedes poner. De cerca de esto aquí puedes poner un chisme. Un par de cositas aquí. Claro que sí. Vamos al vecindario. ¿Bien? Esto es cerquita de la Puenciana Boulevard. Eso no es en Puenciana. Esto es al lado de la Puenciana Boulevard. Y la 1-92. O cerca de Disney. ¿Ok? Eso mira. Para que veas la propiedad completa. ¿Qué tú crees? ¿Ok? Estos serían tus vecinos. Aquí no vas a tener problemas. ¿Ok? Si tienes preguntas, llámame 407-300-6318. Mi página, paraísoenhorlando.com. Si te gustan los videos, suscríbete al canal. Claro que sí. Dejame un comentario. Mira, todo eso verde sale con una persuasión y con cloro. Chacho. Yo tenía ese negocio hace muchos años atrás de mi juventud. Saber, aquí tienes una opción. Bueno, familia, espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti. Claro que sí. Si tienes un móvil home, una casa que quieres vender, llámame. Yo soy Rialto. Llevo más de 46 años viviendo en el centro de la Florida. Y llevo más de 30 años que saqué mi primera licencia de bienes raíces. Soy tu experto local. ¿Qué vas a hacer? ¿A quién vas a llamar? Bueno, familia, espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera. Estoy aquí para ayudarte. Que me los bendiga.